Bueno, ahí estamos. Llegó, escuchá, mirá, ya empezó a bailar, se ven las manos. ¿Quién está acá en la tarde compartida? ¡Eso! El señor Gabriel Cancín. ¡Bravísimo! Estoy contento. Escuchame, me encanta esto. ¿Te gustó? La ruanita esta está buena, ¿no? ¡Qué monería! ¿Qué tal? Me encantó. Está buena, ¿eh? Muy bonito. Está linda para estos fríos, porque además es livianita. No, está lindo. Por supuesto que es de la hermandad. Hoy no tengo que tirar chivo, pero bueno, ya que estamos, lo tiramos. Desde lo que está vestido vos. Me olvidé de que estemos los anteojos, ¿eh? Estás vestido vos por la hermandad. Estoy vestido de mí mismo. ¿Qué tenemos hoy, Gabi? Hoy tenemos pasarela boutique, que se viene con todo. Pero antes, viste que ayer fue el día del orgullo que estuvimos hablando. Viste que la turca no apareció en ningún lado. Yo te dije que estaba en clase de buceo. Me enteré que se desapareció la señora, porque se está haciendo unos retoquecitos estéticos. No las mandes al frente. Sí, la tengo que mandar al frente. ¿Qué? Porque ella conmigo es lapidaria. ¿Qué? No, después de esto no sé si hay vuelta atrás, ¿eh? Está para la mar del 20 de julio, ¿eh? Ya no te veo. Vos acá, a la turca acá. ¿Por qué se pelearon, chicos, otra vez? ¿Qué pasó? No, le mando un beso gigante. Seguro se está recuperando. Escuchame, aprendí a hacer esta receta bien, que voy para tu casa y la comemos juntos. Dale. Se tiene que recuperar primero. Bueno, pero está bien, pues se habrá hecho unos retoques, pero en la mano no creo que se haya hecho nada. ¿Pero está de recuperación? No sé, no sé. No me dejas hablar más. Bueno, tenemos Pasarela Boutique, que se viene con todo, por supuesto. Tenemos a las mujeres reales con talles especiales. Ya está lista Macarena y yo te voy a contar todo lo que trae Pasarela Boutique, que por supuesto está en la nueva dirección, que está en Perú, 9.89 con horario corrido. La vemos ya a Macarena. Vamos, Macarena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Ahí está. Qué linda que está Macarena. Mirá, súper abrigada, emponchadísima, textualmente, porque tiene un ponchito que viene con cuello tipo polera, ¿viste? Tipo polerón, mirá qué lindo. Y con manguita corta. ¿Viste qué bonito está? Muy, muy original. Está muy lindo. Y claro, y con bolsillito, es verdad. Dijo muy, pero muy original, señora, le traduzco. Cuando yo también traduzco al tío Gabriel. Ay, claro. Igual. Y bueno, y tiene manguita. Abajo tiene, en realidad, una remera que está buenísima, que es de algodón, de manga larga, que viene combinada. Levantate un poquitito la manga, apenitas. Ahí está, combinada en blanco y negro. Muy, pero muy linda. La está acompañando. Hoy nos mostramos zapatos. La está acompañando un jean, que está buenísimo. Que viene, de alguna manera, este, con un desgastado. Sí, en la parte de adelante. Y bien elastizado. Es súper elastizado, ¿eh? Para que digan que en los talles especiales no hay elastizados. Acá tienen, hay elastizados. Y recordemos que Pasarela Boutique tiene hasta el talle 70. Las chicas hoy están peinadas y maquilladas por, no, pero están maquilladas por Amelie. Y peinadas por Sebastián Eli. Por Facundo Sebastián Eli. Muchas gracias, Macarena. Gracias, Maca. Gracias, Flor de Amelie Capacitaciones por cómo las maquilló. Y ya tenemos a Paola. ¿La vemos a Paola? A ver qué es lo que nos trae para esta temporada de invierno. ¡Ay, Paola! Es de Pasarela Boutique. Mirá qué bonita que está. Está bárbara, ¿eh? Qué bonita. Es que es una ruana. Además, se está inaugurando la pasarela de Tardes Compartidas. Es la primera vez que está aquí. ¡Aplausos para Paola! ¡Qué linda que está! Bueno, lo que tiene es una ruana, ¿sí? Que es toda de lana y viene bordada en lana, ¿ok? Todo el bordado que vos ves, las flores, los tallos, las hojitas, está todo hecho en la misma lana. Este, por debajo, bueno, la ruana tiene unos pompones complejos, ya los vamos a ver. Y por debajo tiene un remerón de cuello volcado súper puerto. Ahí estamos viendo los pompones. Gracias, Dine. Ah, bien el cuello. Están buenísimos. Y ahora vemos el cuello. Ahí está. Mirate el cuello, qué lindo que es, porque en realidad es un remerón que viene con cuello volcado. Y viene combinado y súper puesto. Ah, mirá, qué bueno. Está buenísimo. Me encantó. Viste, las calzas, digo. Vamos para abajo, director. ¿Saludamos ya a los camarógrafos, no? Sí. ¡Feliz día a todos los camarógrafos! Ya arrancó, yo, ¿verdad? Ya arrancó, pero no importa. Yo lo que pasa es que recién llego. Bueno, mirá qué linda la calza, ¿la veían? Una calza engomada que está buenísima. Bueno, muchas gracias, Pau, porque estás preciosa con este diseño. Gracias, Pau. Hola, bienvenida. Este diseño es de Pasarela Boutique. La verdad que están bárbaras. Y saludos a todos los camarógrafos. Y ahora la vemos a Vanina. A ver lo que nos trae Vanina. Mientras la estamos viendo a Vanina, yo te recuerdo que en Pasarela Boutique, los jueves, viernes y sábado, tenés seis cuotas con tarjeta máster y tres cuotas con visa. Además, tenés el 20% de descuento por pago contado efectivo. Y el horario es corrido de 10 a 20. Y ahora sí, les cuento lo que trae Vanina. Vanina tiene un ponchito con cuello, que ya lo estuvieron viendo. El ponchito con cuello está hermoso. Fíjate el bordado que tiene adelante, que está buenísimo. Tiene flecos, viene bordado. El cuello ya lo nombro, ¿no? El cuello es un cuello partido. Es como un cuello volcado, pero cuello partido. Ahí está. Fíjate qué lindo cómo se ve, Dani. No, me encanta, me encanta. Me encantan esos ponchitos. Bueno, y le acompaña un jean, ¿ok? Un jean que también es chupín. Es un jean clásico, de corte clásico, pero por el azul oscuro es intenso que tiene, pero con espalda. Muy bueno. Está muy linda peinada, la verdad, que Facundo Sebastián Eli. Muy lindo cómo las peinó. Me damos un beso. Me encantó. Vanina está preciosa. La primera pasada. La primera pasada. Terminamos con la primera pasada. Es Pasarela Boutique, que se viene con todo Perú. 9.89 de la ciudad de Mendoza. Horario corrido. La verdad que me llama la atención que hagan horario corrido. Es buenísimo. Para quienes trabajamos todo el día en horario corrido es buenísimo. Puedo decir algo de paso, agradezco. Las chicas de Ananá también hacen horario corrido. ¿También hacen horario corrido? De 10 a 8 de la noche. Igual que los chicos de Pasarela. Mirá qué bueno. Muy bien. Bueno, si necesitas construir, te cuento. Bueno, estoy en eso. Entonces, escuchá esto. Aislante Europel te presenta un método rápido y de fácil colocación.